¿Y el matrimonio? ¿Qué es para mí el matrimonio? Qué preguntita, ya me viene con los 10 millones de edad por culo y ahora con el matrimonio... Aquí tocamos temas candentes. Claro, es que es un tema complicado porque el concepto que tenemos nosotros y el que se tiene en Japón es diferente. El tuyo, yo quiero saber el mío. Pues el mío es, bueno, pues casarte con la persona más afín posible que hayas encontrado, seguramente, esa persona con la que, por lo menos en España o en Sudamérica, donde estéis, ¿no? O en Norteamérica. Bueno, pues una persona con la que ya llevas, seguramente, muchos años de relación como pareja y decides dar el paso, pues, no sé, o por tema religioso o por un tema de beneficios sociales, ¿no? Pero bueno, es una persona de máxima confianza, es tu amiga, es tu pareja, puedes hablar de todo, le puedes contar de todo, le apoyas, te apoya... Pues no sé, lo que yo creo que debe ser un matrimonio, ¿no? Compatibilidad, una especie de posible familiar, ¿no? Que se convierta en esa persona que confías y tal, ¿no? Bien, interesante, esto lo pongo aquí y me ofrece saber mucho, mira, matrimonio, igual a fin de libertad, te casarías por 100 millones con el chino. Pero dale con los puto chino. Matrimonio para mí es compartir una vida completa con una persona. ¿Pero qué compartes? ¿Qué es eso de la vida? El día a día, trabajar, estar en casa, la casa, los hijos. Un contrato social no natural. Peor, nuestra sociedad nos obliga a realizarlo. Vamos viendo, matrimonio igual a altramuces. ¿Qué significa altramuces? No, no, es una frutosa, altramuces o algo. ¿Ah, sí? Es algo de comer. ¿Y qué es algo? ¿Tiene mal sabor o buen sabor? Yo no sé. El matrimonio termina en divorcio, ¿eh? Muchas veces, sí, sí, sí. ¿Qué más? Fase 2. A ver, ¿qué más? Bueno, ¿por qué sacamos este tema? Pues porque ha salido un poco este tema así a debate en los foros japoneses comentando la visión que tienen de matrimonio. Un forero planteaba el matrimonio de la siguiente manera. Como diciendo, si estás dispuesto a hacer esto, entonces tú estás preparado para casarte. Y decía lo siguiente. Decía, imagina que mañana tu esposo tiene un accidente o esposa. Tu esposo o esposa pierde su trabajo y tienes que pagar sus gastos. Es decir, mantenerle. Además, tiene algún tipo de enajenación mental. Y te insulta o te agrede. ¿Podrías tú poner la mano en su frente y decirle, ¿estás preparado para casarte con esa persona que estás ahora saliendo? Si la respuesta es no, pues sigue jugando con esa persona, saliendo, pues teniendo tus relaciones, pero no te plantees el matrimonio con ella o con él. ¿Estás de acuerdo? Esta es la forma que tienen y que se ha extendido bastante. Se ha compartido mucho esto. Como todos, sí, 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 es verdad, ¿no? Hostia, ¿qué razón tienes? Como diciendo, ¿qué te parece? Es una misión un poco negativa porque, como siempre, pensando en lo peor que puede pasar, ¿no? Que no tiene por qué pasar. Yo iba a decir que son casos muy extremos, ¿no? Es que ya, encima, vamos a añadir enajenación mental por si no... Hombre, es que depende, depende. 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 Depende, depende de si tiene una enajenación que es de vez en cuando o si tiene una enajenación permanente que le vas a tomar por culo, chata, contigo y con todo. Claro. A ver, esto es como hablar de un caso concreto. Esto no se puede generalizar. Sí, no se puede. Es absurdo. Yo veo que tiene una intencionalidad, ¿no? Es decir, el matrimonio es una mierda. Es una especie de ponerte a prueba, como decir, mira, esto es real, ¿no? La realidad es esta. Y si tú, aún así, quieres hacerlo, eres como tonto, ¿no? Te deja un poco en evidencia. Porque es un caso extremo. Vamos a hablar de a cuál de tus hijos quieres más. Imagínate que vienen unos ladrones y apuntan a los dos hijos y te dicen, elija cuál matamos. Mira, esto es real. ¿Al pequeño o al grande? Sí. A ver a cuál quieres más. Hombre, ya, que se dé ese caso es un poco extremo, ¿no? Sí, sí, sí. Es absurdo. O sea, ¿se puede dar? Sí, pero joder, macho. Es muy extraño que eso ocurra. Y si te ocurre es una desgracia, no significa que el matrimonio implique que tengas que tratar con un enajenado mental, con alguien que tengas que mantener, etcétera. Es que tampoco son implicaciones que se van un poco de contexto, ¿eh? Pero bueno, es decir, el nivel de compromiso, ¿no? ¿Hasta qué punto estás dispuesto a hacer algo por la otra persona? Hombre, imagínate, esto sería planteado de otra forma. Aquí, como la enfermedad es algo que eres tú la víctima, ¿no? No es algo que tú provocas, no eres el acosador ni nada. Imagínate que tu pareja, pues, es muy violenta contigo, ¿no? Entonces, el planteamiento es el mismo, ¿no? Si te divorcias, ¿qué significa? ¿Que no estás lo suficientemente comprometido? ¿Que eres egoísta porque solo buscas tu bienestar? ¿O cómo? Es un poco la misma situación, ¿no? No, también el nivel de compromiso que uno tiene, ¿no? Porque hay matrimonios y matrimonios, quiero decir. No es lo mismo que esto que estás contando, ¿no? De que pierda el trabajo, se tenga que mantener y además tenga una enajenación mental después de 30 años de matrimonio, que después de uno o dos. Eso te iba a decir también, eso te iba a decir. Claro, si llevas dos años de matrimonio y llevas uno de novio o dos de novio, dices, bueno, pues mira, a lo mejor hipotecarme el resto de mi vida. Pues no me apetece, ¿no? Pero si llevas 30 años de pareja, casado, ¿qué vas a hacer? Pues claro, pues claro que te quedas con ella. Digo yo, no lo sé. También se vería, ¿no? Porque si en dos años imagínate que le ocurre este accidente o no sé, o que se enferma y tal. Yo creo que más o menos ves o se puede prever que va a tener esa enfermedad, ¿no? Porque seguramente en los últimos dos años, previos a eso, habrá estado abusando. Dando síntomas, ¿no? Algo no funciona bien. Que eso ocurra, como dice Fase, pues a los 20 años, que ha pasado absolutamente de todo, que casi ha sido culpa tuya también, ¿no? Que haya terminado así, porque tú, tantos años viviendo con él o con ella, seguramente en la dinámica social que has llevado con ella, casera, cotidiana, has participado seguramente en esa enfermedad. Pues no le has llamado la atención cuando trabajaba demasiado, él o ella, cuando hacía cosas que eran evidentemente malas para su salud, su salud, tú tampoco te has metido mucho, ¿no? Es decir, tú también has contribuido un poco de esto. Así que, como siempre, las noticias así, un tono un poco amarillista, llamar la atención y dejar mal el matrimonio, pues que tampoco no son demasiado, ¿no? Pero, curioso, que ha cargado muchísimo en Twitter, se ha compartido un montón. John Dagan, gracias por los 400 likes. Gracias. Además, estamos hablando de que es del punto de vista japonés, es decir, no tienen el concepto que nosotros del matrimonio. ¿Qué diferencias tú crees que hay ahí importantes? ¿Qué diferencias? Todas. Todas. Aquí, el matrimonio, tal y como lo vemos en la mayoría de los casos, es como una especie de contrato. Sí. Yo me he casado con mi mujer, normalmente, y no sé, hablo normalmente, pues en el 80% de los casos, la mujer deja de trabajar, se dedica al hogar, el marido asume... Es el 80, es el 60%. El 60%, bueno. Es bastante, es bastante, pero bueno. Mi culpa. En el 60% de los casos, la mujer deja el trabajo, o se dedica a un baito, ¿no?, de media jornada. Sí. El marido asume toda la responsabilidad de llevar el dinero a casa, con lo cual, obviamente, tiene que meter más horas para llevar el sueldo de dos personas. Sí. Entonces, eso, pues influye en que apenas pasan tiempo, juntos. Que se ve como normal, que no pasan tiempo juntos. Se ve como normal, no, no, no. Es el problema. Claro. Por eso digo que es como un contrato, es decir, yo asumo la responsabilidad del gasto, invierto más horas trabajando, para que mi mujer se dedique a las labores de casa, vamos a decir. La mujer ve bien que el hombre pase mucho tiempo fuera, tanto como que tenga que ir a otras prefecturas, lejos de casa, y que los pase ahí, ¿no?, sin sacrificar el tiempo. Tiempo de estar juntos, al final se diluye la relación en el matrimonio. Se enfría tanto, que cada uno tiene sus amantes, etc., y cuando se dan cuenta, lo único que tienen es una firma, ¿no? Sí, lo único que tienen común es que viven, pero incluso en la misma casa, esto es muy común, viven en la misma casa, pero duermen en habitaciones separadas. Sí, es muy común. Y esto es muy común. Muy común. Es algo que digas, ay, no, es que yo tengo un amigo que... No, 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 no. Esto pasa mucho. O sea, aquí el tema de debate es, ¿tú duermes con tu marido? Eso es un tema de debate aquí común, ¿eh? Sí, sí, sí. Tú estás casado con tu marido, ¿duermes con él o él duerme en otra habitación? Sí, sí, sí. Y esto es normalísimo aquí en Japón. Lo es, lo es. Que nosotros lo vemos como algo que dices, pero bueno, aquí estamos tontos, pues aquí en Japón, a la orden del día. Yo alucinando con eso, sí, sí. Estar casados y dormir cada uno en una habitación. Los primeros años yo alucinaba con eso, porque mis estudiantes, que normalmente eran casi todos mujeres, me comentaban esta situación. Es tan común, pero tan normal y común que ni siquiera lo hablan entre ellos como que es algo peculiar o diferente o... No, no. Es lo contrario. Les choca que un matrimonio que lleve 20 años juntos sigan durmiendo en la misma cama. Ese es el tema. Les choca que el marido pase tanto tiempo con la mujer y que no dedique más tiempo al trabajo. Eso también les choca, ¿no? Que deberían alegrarse. Si no, cuando pasa mucho tiempo le pregunto, oye, ¿y de dinero cómo andáis? Porque tu marido está mucho contigo, ¿no? Ya trabaja, ya lleva dinero a casa. Es, en serio, estas cosas se plantean como si fueran normales y tú te quedas como diciendo ¿pero qué coño estás diciendo? ¿No? Increíble, ¿no? Sí. Bueno, revela, entonces esto lo que estaría dando es un motivo más a aquellos que no se quieren casar como para decir, mira, si ya estás puteado en el trabajo con responsabilidades, ahora casarte te va a suponer otra responsabilidad más. Sí, digamos que el marido se libera de las tareas de casa y se dedica completamente a la empresa, ¿no? Sí, sí. Y la mujer, a la inversa, se libera del trabajo laboral en la empresa y se dedica, pues, a hacer la labor en casa. En una empresa que tampoco la va a tener en cuenta para promocionarla en el futuro. Así que el hombre va a terminar teniendo dos, tres veces más el sueldo que ella en la misma posición y con la misma edad. Pero la mujer no se tiene en cuenta por esos factores de que en cualquier momento se pone, se queda embarazada, pues deja de trabajar, no se compromete tanto, es muy... una pena bastante grande que se tenga esa imagen de la mujer y que la mujer siga manteniendo esa imagen, ¿no? va favoreciendo que esto se... Gracias, Joaquín López-San por los aplausos. Adiós, 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 bien, bueno, un tema de debate que a mí al verlo me ha chocado mucho, me quedaba como un poco flipando, pero bueno. Bien, pasemos a otro tema de debate ya un poco de noticias menos morales, menos no vamos a tocar tanto la dignidad humana. Ni el culo. El culo tampoco lo vamos a tocar. No vamos a tomar el culo. Noticia, un hombre de 74 años apuñalado en la calle, en la ciudad de Utsunomiya que se encuentra en la prefectura que está al norte de Tokio que es Tochigi. Tochigi, una ciudad muy obrera. Gracias a John Dragonsan de nuevo por las mil barras. Muchas gracias, vamos a hacer un brindis que tú te has quedado sin bebida ni nada, te has emocionado tanto con... Gracias, de verdad, el último trago va a partir. Me meo en mitad del directo. Es verdad. Mira, mira, el inserso. Ahí los flautistas, ahí van pasando. Dale, Ea. Ahí vamos. En sábado están aquí todos los escolares que se reúnen para jugar al béisbol o para los equipos que tienen de clubs de actividades en su escuela. Van todos con el atín. Vienen aquí y tanto los mayores como niños pequeños. Están muy graciosos esos ahí. Eso está bien, es que me gusta. Pasemos. Bueno, la noticia es un hombre de 34 años apuñalado en la calle varias veces y transportado al hospital en un estado bastante grave habiendo perdido la conciencia. Cuando se despertó le preguntaron ¿qué coño te ha pasado? Dice, me apuñaló un desconocido mientras paseaba. ¿Tú has visto algún caso así cercano de que la hayan asaltado? Apuñalamiento random en la calle, no. No. Sorprendentemente esto no es tan común como para ponerlo en cifras que sean alarmantes pero sí que es común verlo de coreanos. Coreanos que cabreados por el odio que suelen tener a los japoneses salen a la calle y al primer japonés que ven le apuñalan. Esto ocurre. ¿En Corea o en Japón? Japón. En Japón. Los coreanos que en la época en la que Corea fue invadida por Japón tenía las colonias entonces muchos de esos de segunda generación o primera generación vinieron aquí se instalaron aquí y entonces ya no pueden volver tampoco a Corea porque no les quieren les tienen discriminados. Aquellos coreanos que han estado viviendo toda su vida en Japón les tratan como tradición como traidores entonces no pueden volver a instalarse en Corea se quedan aquí viviendo un poco entre eso el odio ese que fomentan las noticias en la calle no se ve en los jóvenes no existe eso pero a nivel político los dirigentes pues sí que fomentan ese odio como lo está ocurriendo ahora mismo con Trump con todas las noticias que hay la gente en contra un poco como pues eso victimizando a unos mucho y a los otros poniéndolos como demonios y es común estas noticias no aparecen normalmente la nacionalidad cuando dan en la primera portada así la noticia pero luego cuando aparecen días siguientes se ve que son coreanos normalmente que hacen esto entonces esto no hace más que bueno empeorar la imagen que tienen los japoneses en la calle de los coreanos cuando les ven y también de se había perdido el niño y el policía se lo llevó la madre oh pobrecito se había extraviado un niño y ha venido el policía aquí hacen este símbolo como diciendo ok hacen un símbolo con los brazos diciendo al otro ya está ya hemos encontrado a la madre vaya shock y la madre llorando es que los japoneses son también la madre llorando mira Japón es un país tan seguro el policía ahí diciendo yo he hecho mi trabajo que te cagas y a los dos policías estaban buscando al niño no a la madre seguramente tendrían al niño por ahí me he perdido me he perdido y es el fallo de Japón que es un país tan seguro que se despreocupan se despreocupan de los niños se atontan los dejan ahí a su bola y los niños como son niños pues escapan corren juegan no están atentos y luego pasa lo que pasa ¿cómo saben que es coreano la noticia? pues porque luego en las noticias dicen que su nacionalidad es coreano pero como ocurre exactamente igual en España cuando hay delincuencia por parte de marroquí o de alguna otra nacionalidad no dicen la nacionalidad para no fomentar eso el racismo o que estos grupos se vean marginados ocurre lo mismo en Japón cuando suele ser un español siempre dicen un vecino de Villaconejos bla 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 pero cuando no pone dices tú aquí huele aquí huele fase Trump aquí huele a que sí no quieren decir que ha sido un argelino o ha sido me da igual de qué nacionalidad sí es bastante habitual que cuando es un extranjero o es un inmigrante no pongan de dónde es o la nacionalidad para no fomentar el odio el odio racial digamos porque cuando es español el bien que lo ponen de dónde es y te ponen todos los datos todo sí aquí en Japón ocurre exactamente lo mismo en los extranjeros cuando son coreanos y chinos como no entran en el grupo de extranjeros o sea en Japón no concibe a Corea y China como extranjeros son coreanos y chinos es diferente extranjero es todo el resto rusos occidentales todos esos mongoles y tal todo eso son son extranjeros pero no no chinos y coreanos porque eso no cuando es coreano no ponen extranjero le pondrían coreano y eso sale en las siguientes noticias bien es una noticia bastante común y que vemos aquí que la gente pues eso una cosa más que hace que estemos hartos de los coreanos que viven aquí en Osaka que son muchos la comunidad que vive aquí en Osaka pues porque hacen normalmente este tipo de manifestaciones de odio que terminan pues muy lamentablemente con la vida de la gente así ocurre tanto como estos camioneros que atropellan a filas de y niños esto que vemos así por la calle que son actos de odio contra la sociedad hate speech también ese es por parte de los japoneses son los japoneses no los coreanos los que hacen el hate speech el discurso del odio bien pongo otra vez aquí el disclaimer para que podamos saber qué hacer con esto la policía ligando no no estaba ligando no estaba ligando vaya la de tenía que pasar mal la madre esta que ha hecho GEO a Boque se atontan con la paz si se quedan ahí están seguros que no ponen atención nosotros que estaríamos ahí atentos dónde está el niño que no lo ve dos segundos y ya te pone nervioso aquí es como no le dejo al niño suelto ya vendrá y tú dices pero si tiene cuatro años cómo ya vendrá si hace una pregunta interesante ¿cuántas veces te paran en la calle aquí para pedirte la documentación si eres extranjero ¿te la han pedido alguna vez? ¿no? a mí sí en unas tres ocasiones me la han pedido pero me la han pedido después de que yo hubiera hecho algo que por ejemplo que iba con la bicicleta escuchando música se me acerca un policía me dice oye que eso no se puede hacer entonces luego te pide la documentación a mí me han parado un par de veces en la bici para pedirme los papeles en la bici sí, sí, sí eso te iba a decir también que te paran y dices a ver esta bici es tuya chaval y yo digo pues a ver qué va a pasar ¿hay hostias? ¿hay hostias? no, todas las bicicletas están registradas en el momento en el que tú la compras entonces ellos miran si el nombre coincide con el que está aportada la bicicleta es que la tienes que registrar en el ayuntamiento además bueno, lo hace es un sistema automático que lo hace la tienda donde lo compras no tienes que ir al ayuntamiento lo hacen de forma tienes que pagar unos mil yenes unos ocho dólares y es obligatorio pero, tú hay que decir la policía simpática más no poder en mi caso son simpáticos en mi caso súper majo cuánto llevas aquí qué bien hablas japonés y qué estás haciendo y o sea uno te está dando el palique mientras el otro está mirando el número y llamando diciendo oye, el número de registro es tal cual cual míramelo no es el rollo de cállate que yo aquí mando y ven que tú vas a hacer lo que digas a ver, los papeles y cállate con las manos en alto no es así dice jajaja papeles de la bici correcto sí, sí, no los papeles de la bici exactamente así, los papeles de la bici es que te lo dicen así sí, sí es verdad, es verdad bien pasemos al siguiente tema si os parece algo más que apuntar sobre el tema este de hate speech y tal no no más que me dan por culo los domingos a la mañana con los chinos pero en el tren o cerca de casa no, no, no cerca de casa ah, porque gritan mucho no, es que van con unos amplis enormes en la furgoneta gritando, ¿no? y que gritan bailan eso, eso no, pues los chinos volveos a casa nos queremos bla, bla, bla pero es que hay un volumen que dices tú pero bueno o sea, ni los conciertos es increíble además gritan ¿y qué música ponen? nada música nacionalista como el himno de Japón y van gritando ahí ¡ah, bla, bla! ¡ay, bla, bla! ¡ay, bla, bla! esos son radicales extremistas de derecha sí, sí, sí son los grupos radicales de derecha sí, van reivindicando cosas como no está prohibido hacer estos actos así activistas en la calle no está para nada prohibido ponerse a gritar en la calle y lo hacen bien, el siguiente caso que ha ocurrido ocurrió hace dos días ha sido muy gracioso cambiamos de tema es una noticia dice el accidentado bueno, lo cuento un hombre de 66 años estaba en su casa tranquilamente postrado en la cama y no sé qué coño hace que bueno se hiere una pierna la pierna derecha o izquierda no sé y agarra el teléfono llama a una ambulancia al 119 viene el hombre de la ambulancia entra rapidísimo abriendo la puerta como puede allí colándose en su dormitorio para ayudarle y el hombre este le pega un puñetazo en toda la cara y le dice ¿qué coño haces con los zapatos puestos? y le pega una hostia un puñetazo en la cara y le dice Totsui Taroga que te dice te voy a dar te voy a dar una hostia como no te quiten los zapatos o sea el hombre atención el enfermero de la ambulancia se echa al suelo con la cabeza al suelo a pedirle perdón disculpe señor lo siento mucho pero como estaba herido viene otro enfermero un poco más corpulento le saca allí como puede en la cama se lo lleva a la ambulancia y luego en el hospital después del chequeo médico la policía le detiene este tío era ¿de dónde era? dime de dónde puede ser un hombre así de Osaka de Osaka esto esto solo pasa en Osaka o sea es que de traca me lo veo el típico oza ¿no? el viejo este cascarrabias que no lo aguanta ni que no lo aguanta ni su madre ya o sea viene le pega es que la escena tiene que ser pero entre graciosa y patética ¿eh? nada más es que las ambulancias en Japón se las traen ¿eh? ¿qué ha pasado? ¿por qué? yo me acuerdo esto lo va a contar pero no se lo digáis a nadie entre nosotros una compañera que se pidió estaba subiendo el monte para ir a unos templos y por el camino se encontró con un grupo de extranjeros también ella extranjera que tenían como un alcohol y un licor bueno bueno total se pusieron a beber bueno bueno a mitad de su vida y cuando llegaron arriba la tipa perdió el conocimiento ¿de la bebida? claro no de la altura no 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 de la bebida le dio bien y se quedó tiesa ahí en la cima llamaron a la ambulancia no estaban en Osaka estaban creo que era en Kyoto no me acuerdo la ambulancia en la montaña claro llamaron a la ambulancia la ambulancia tuvo que subir hasta la montaña la bajaron y al bajar le preguntaron oye ¿y dónde vive la chica para llevárnosla? y dice no 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 es que es en Osaka y la ambulancia dijo no no hasta Osaka no podemos ir cogeros un taxi ¿y lo pagaba la ambulancia? no ¿qué coño lo pagaba? o sea fue la ambulancia y como estaba tan lejos de donde vivía ella no quisieron llevarla estaba fuera de la jurisdicción seguramente ¿a tomar por culo? ¿tú te crees? es un tema totalmente burocrático eso totalmente burocrático pero o sea si tú estás mal yo qué sé igual te ha dado a la patata los papeles o sea aquí no igual estás a la mierda no es que vive muy lejos fuera de mi jurisdicción a tomar por culo ahí te quedas y píllate un taxi y vete a casa eso ocurre también con los policías que como el asesino se vaya a otra prefectura ya está jodido porque aquí como no hay comunicación entre ellos ¿pero qué pasa? se vaya a mierda de ambulancia de Chichinabo eso pasa aquí entre prefecturas con la policía también igual igual sí sí como si salgan de su manual de área de actividad que puede moverse luego cómo lo justifican van al hospital le traen uno que no pertenece al hospital de tal y cómo qué hacen tú imagínate que te da cualquier cosa y te mueres ya hostia sí ahí imagínate que por X razón tú te mueres no porque es que los de la ambulancia no han querido llevarte porque estaba muy lejos de donde vives deben tener casos extremos que digan bueno en este caso hay que aplicar el sentido común me imagino que no no se ceñirán solo por esto pero vamos increíble increíble eso es lo burocrático de Japón eso es donde donde uno puede ver ahí que los papeles van en el manual hasta que punto están limitados sí el manual limita su pensamiento también o sea joder si tu trabajo es salvar vidas y ves que una persona no está en condiciones salvar en tu prefectura salvar en tu prefectura salvar en tu prefectura venga hombre es que hay que salvar la vida en la prefectura no me jodas sí si no eres vecino de mi barrio no a tomar por culo a tomar por culo correcto esa es la forma de pensar correcto un momento voy a poner la batería por aquí disculpad un momento pues te queda muñeco efectivamente te quedas muñeco te quedas muñeco te quedas muñeco y además yo estoy seguro de que ellos salen con las manos limpias porque ellos han seguido el protocolo el protocolo y no no es que mira estaba fuera de mi posición y momento que estoy poniendo la batería en fin sí sí correcto te sales ahí del tema qué pasó no que hay que tocar aquí para cambiar el voltaje tengo el culo carpeta ya estará aquí sentado la madre es que como ya no me compras y ya del todo así la música japonesa que escuchamos tú que escuchas de música japonesa yo la evito tú la evitas yo no la escucho yo la evito en cuanto la escucho yo no aguanto la música japonesa ya pero nada nada es que me suena todo a lo mismo a ser en el fondo sí hay un DJ aquí tocando es que yo a los primeros años escuchaba mucho pero ya todo me suena la misma cancioncita todo el J-pop empieza con el mismo el escribillo esa canción con piano y mucho rockeo ¿sabes? mucho guitarreo y así son muy intensas la gente grita mucho no tienen calidad de voz no tienen ni siquiera profundidad cuando sacan un álbum el siguiente es un clon del primero pero incluso con más traya y más intenso y aquí lo que quieren es intensidad en un concierto para que todo el mundo grite como un loco pero lo que es calidad de voz de guitarra algún día hablaremos de lo que se llama la voz amarilla ¿no? es verdad ¿qué es esto de la voz amarilla? no conocías no se usa ese término para el tono de voz que tienen los asiáticos que no tienen no sé cómo decirlo no tienen ese esa potencia ¿no? sí tienen una voz como incluso los agudos o los más fuertes son como se quedan a media o sea no tienen esa esa gravedad normalmente ¿no? sí, sí y por eso todos los músicos suenan muy parecidos tienen una voz como muy estándar que en las discográficas parece que no tienen mucho interés en que los japoneses también canten con esa profundidad ¿no? o sea no vas a encontrar es muy extraño encontrar a un a un crooner japonés alguien con una voz muy personal que digas tú wow ¿no? este tipo destaca he escuchado una canción y sabes enseguida que es la voz de este tipo no sube pasar es todo como una voz muy estándar muy todo el mismo patrón más o menos los mismos tonos el mismo tipo de canción escuchas a Bunbury de vez en cuando no por la similitud ¿no? que puedas tener tú con Bunbury ese es el problema de la música japonesa entonces como ocurre con el ramen instantáneo las primeras semanas lo disfrutas mucho es algo diferente interesante la playera es de flash es de flash pero te acabas cansando bastante rápido de la música japonesa conocía la que entendemos como J-pop o J-rock y bueno luego ya el segundo año ya dejé de escuchar y me daba todo igual bastante y bueno mira hay un grupo al que le guste que la disfrute yo no le decimos nada aquí en contra hay un grupo de Okinawa que se llama Wanima Wanima con W Wanima si si quieres escucharlo no está tan mal bastante trayero no es el típico J-pop así que un poco diferente recomendación si os gusta un poquito el tipo los californianos ese está bien tiene su puntito si al final es que es eso cuesta encontrar grupos diferentes con personalidad propia que creen estilos esos son muy son grupos muy minoritarios de música que no se entiende pero que pasa con Julio Verde no se venga vamos a cambiar de tema y vamos a ver por ejemplo esto que vemos aquí es una pantalla de un móvil rota ah si es un clásico si cuantas este bueno es un clásico yo te la pregunta que te hago en el fondo de pantalla para acompañar para acompañar el el destrozo que se ha hecho si con que frecuencia ves tú esto en la calle y mira a ver así una pregunta te hago sin ponerte en contexto esto lo ves normalmente aquí en Osaacá por la calle pantallas rotas de móviles joder no se no voy no voy fijándome no te fijas no yo si lo he visto mucho si a mi mujer se le rompió a los dos días de comprar un nuevo modelo a los dos días que dije yo a ver pero como es que no le duró ni dos días es increíble en fin y no es la primera vez que lo veo a un compañero de trabajo también a la semana a pantalla toma por culo y hay varias teorías que intentan explicar por qué sobre todo las chicas japonesas jóvenes de 10 20 años normalmente si les miras la pantalla del móvil la tienen rota es muy común debido a a qué crees que se debe pues que es tanto el puto día con el telefonito y ya se les acaba cayendo ¿cuántas veces se te ha caído a ti? muy poco ¿verdad? muy poco y seguro que cuando se te ha caído está más o menos controlado sí sí intentas ponerle la zapatilla ¿no? para que no caiga a la pantalla o intentas no se ha caído de que se cae como ¡pam! me queda un hostiaco ¿no? está bastante controlado bueno el debate aquí está en ¿por qué las escolares tienen de forma tan habitual está enterita enterita y bien y luce también lo tengo ¿por qué no? dice los nuevos celulares se rompen por cualquier cosa bueno es verdad que se puedan romper o no por cualquier cosa pero la cosa es que lo lleves roto que es otra cosa o sea que sea débil no significa que se te vaya a romper a ti entonces ha salido este tema a debate de por qué las chicas escolares que pasan e invierten tanto dinero tiempo esfuerzo en maquillarse en la ropa de moda fashion victims total en la ropa